¿Qué tal, genios familia? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Segundo día del evento Zombies. Yo creo que esta es una de las sagas que mejor fusiona los zombies con el verano. De hecho, es que esto hay que jugarlo en verano. La saga Dead Island. Bueno, vamos a hacer una partida de aquí de Dead Island Riptide, que es la segunda parte, es la continuación del primero. Del primero tuvimos una partida hace ya mucho tiempo de lo que era la edición definitiva. Y de este, bueno, he estado mirando y tal, a ver si estaba, porque me acuerdo que en Game Pass llegaron a estar los dos. Ahora mismo no están en Game Pass ni uno ni otro, pero está en el PlayStation Now. Entonces, estamos jugando, a ver qué tal va esto, a través de streaming la versión de Play 3. A ver si no nos da ningún problemita, ¿de acuerdo? A ver si funciona más o menos bien. Y sobre todo, pues, para pasar un buen ratito aquí matando zombies, ¿no? Yo me imagino que, hombre, por conexión no da problema. Así que, vamos a empezar una partida. Iremos explicando alguna cosita. ¿Vale? Ah, nos ponía ahí lo de opciones de conexión. Es que este juego se podía meter gente, o sea, podías juntarte con más gente en la partida. Pero bueno, nosotros lo vamos a hacer individual, aparte de quién demonios va a estar jugando ahora mismo a Dead Island Riptide, ¿no? Vale, aquí está Logan, corte profesional retirado. Estos son los personajes también del primero. Purna. Es Play 3, ¿eh? Tened en cuenta que este juego tiene 10 años y además lo estamos jugando a través de streaming. Este era, bueno, este era el rapero. Este es el que en la intro del juego es el que estaba cantando en el escenario, era este. Estoy por pillar a este, que este es duro. Esto, cada uno tiene sus especialidades, ¿no? Expert en armas blancas. Armas de fuego también me mola. También me mola eso. Acceso a más munición. Armas arrojadizas. Sí, porque las armas también se pueden tirar. Las armas de melee puedes también lanzar. Estoy entre este. O a lo mejor pillo a esta, que es armas de fuego, ¿eh? Pillo a Purna. Armas de fuego. Vamos a apurar más de fuego. Sí. ¿Qué nos dice aquí, por cierto? Bueno, aquí nos explica un poquito el contexto del personaje. Nosotros vamos a ir a la acción, si no nos importa, genios. Vale, bueno, aquí, en fin. Se puede personalizar para repartir los puntos o puedes directamente que te hagan una build. Mi nombre es Purna, y voy a decirles sobre el pecado de la vacuna de la vacuna de la vacuna. Estaba en el resorte de Palmas en Benoy, trabajando como un guarda para un CEO de la vacuna. Me pensé que una vez que se ha quedado la isla, me quedaría un buen día para relajarse en la pared, disfrutar un maitai o dos. Pero no, eso no es para que sea. Cuando me acordé un día para descubrir que el apocalipsis de la zombre ha llegado. ¡Vamos! ¡Vamos! Un local de la vida, por el nombre de Cinemar, salvó mi vida. Luego, después de eso, descubrí que me estaba en la pared de la que era la pared. Me conocí a algunos otros que estaban en la pared. Y, de alguna manera, nos elegimos a salvar a todos los demás. ¡Vamos! 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 Nosotros íbamos a Norseport a probar más suplices. Y de ahí, las cosas realmente fueron a la mierda. El ejército intentó proteger la infección, pero ellos estaban sin importancia. Benoy en sí mismo estaba totalmente isolado. Fue muy claro que nos íbamos en nuestra propia vida. A este punto, nos dejamos de salir de esa isla. Y eso nos llevó a esa prisión de seguridad máxima. Ustedes ven, algún colonel maldito de nombre de Ryder White, murió para nos arrastrar a lo que pensaba que era una cura para esta zombre. Bueno, esa cura se acabó de convertir a White en un gigante maldito. Afortunadamente, nos juntamos con una prisión que nos llevó a salir de ahí en el helicópter del colonel. Nos fuimos a esa isla de la hermosa. Y a todos los que nos tratamos de salvar en Benoy, bueno, no lo hicimos. No lo hicimos. Excepto por esa pequeña chica. Yeromo. Hemos visto ese vaso del ejército justo en tiempo, porque estábamos casi fuera de petróleo. No podíamos creer lo que hemos hecho de finalmente encontrar un lugar seguro. Estupenda intro, ¿eh? Claro, te mete un poquito la historia del primero. Un resumen de la historia del primero. Yeromo. 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 Lions. Yeromo. 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 Loco. Yeromo. ¡Suscríbete al mío! ¡Suscríbete al mío! ¡Suscríbete al mío! ¿Qué es lo que se hace con las cuchas? Perdón, pero no puedo tomar ninguna posibilidad. Mi orden es llevar a ti a la cuchadera y transportarte a un área de la cuarentena. ¿Y quién eres tú? Lt. Col. Samuel Hardy. No te resistes, y te estarás bien. Solo tenemos que asegurarte que no te pones a la pena. No te pones a la pena. ¿Tienes alguna idea de lo que está pasando ahí? Tenemos una idea. Esperamos que podamos ayudarnos a cubrir los detalles. ¡Especialmente a ella! ¡Suscríbete al mío! ¡Scríbete 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 al mío! ¡Es increíble al mío! ¡Scríbete al mío! ¡Scríbete aför de acca yinger! ¡Scríbete! ¡Scríbete al mío! ¡No! ¡No lo hagas! Uno menos imune no lo hará lo que no tiene ninguna diferencia. Ahora, los de los labos. Tal vez tienes el permiso de Palanay, pero en este barco yo estoy en charge y tengo mis órdenes. Mis órdenes son a seguir mis órdenes, Colonel. ¿Te gustaría llamar a tus superiores? ¡Alguien me diga lo que está pasando aquí! Representa que aquí, después de escapar del primero, de lo que pasa en el primer juego, pues este grupo, que es el grupo de supervivientes, llega a este buque y fíjate con lo que nos encontramos. De hecho, el juego empieza aquí. A ver si podemos llegar hasta la parte de la isla, que es lo más veraniego que hay. No sé si llegaremos. Es como en el primero, que empiezas en el hotel y luego vas bajando y tal. Lo que pasa es que aquí es un poquito más largo, creo yo. Ya. 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 remiando un poquito, a ver esto, movimientos son de la celda vale, la patada es con L2 vale, L1 vale, esta es la rueda que esto luego ya lo iremos viendo L2, R1, vale, perfecto bueno, aquí este es un juego que mola mucho bueno, este, hablo de la saga, vale porque hay que ir pillando loot y está muy guapo la verdad que está muy muy bien vale, de hecho ahí tenemos ya alguna cosita manguera flexible una parte para crear un arma modificada es eso, o sea, puedes ir haciendo armas y tal luego también cada personaje, como habéis visto pues está especializado en una cosa, esto por cierto vale, ahí, joder es que claro, para meter los puntos de habilidad que hemos elegido personalizado para que sea select select en el mando de play 3 es presionando el táctil a la izquierda y no encontraba como, tío no encontraba como a ver, entonces claro, claro, claro es que yo quiero aquí meter mis puntitos de habilidad lógicamente vale, puntos disponibles a ver vale, vamos a meter aquí un puntito vamos a meter un punto en cada y otro en supervivencia vale se reduce el coste de reparación aumenta el número de armas en la mochila si ponen las cerraduras de nivel 1 vale, vamos a meter un puntito aquí a ver, combate matar aumenta la resistencia, sí armas cuerpo a cuerpo, sí sí aquí, ¿qué? aumenta la duración de las armas vale, vamos a meter aquí la patada vale, aquí también ¿qué más? vale, esto sería interesante para hacer bola de nieve Snowball porque ahí nos aumentan los puntos de experiencia por muertes y asistencias vale, esto es para furia vale, aquí ya podemos meter esto aumenta la resistencia durabilidad de las armas modificadas vamos a aumentar la resistencia y aquí podríamos meter, por ejemplo un puntito en sí, por ejemplo que no nos puedan derribar en modo furia vale, ya está gastamos ahí los puntitos, ¿vale? es que ya digo claro, como select o sea, esto está desde el mando de Play 3 y select es el panel táctil pero presionando en la parte izquierda vale, presionando en el centro no te deja bueno, entonces esto lo dejamos así estupendo a ver, ¿qué tenemos ahí? abrazadera que es lo que pasa ¡Joder! Está la cosa tensa, ¿eh? Aquí Y luego lo que mola también es que nos dan ahí unas stats rápidas en cada objeto que vamos encontrando, ¿vale? Vale, patadita Ataque Vale, tenemos ahí una barra, como veis, de estamina Vale, entonces hay que gestionarlo un poquito Esto, la linterna era... vale, no sé Ah, juegazo de zombis en toda regla, ¿eh? Tanto el primero como este This is the captain Engine room, ¿reguén has copiado? You have to halt that area, ¿ya hear me? We can't lose the engine room We're living power in the lower deck If that happens, that entire area will be cut off Does anyone copy this? Captain, we had to endure from the lava deck We didn't... take it to here Estamos aquí en apuros en el barco En el buque, ¿no? No hay que bajar... Ven aquí Vale, vuelvo a subir ahora Vale, ahí están ya los primeros, ¿eh? Venga, vamos a por ellos Vente, cerdo Vente aquí, joder No vienes, hijo de puta A puño limpio puedo Tras las que no metemos mucho Ahí, ahí Y como veis nos van dando experiencia, ¿vale? Ahí cogemos un dinerito A ver esto, ¿cómo era? A ver... Vale, ahí Eso es, vale, en la rueda Muy bien Esto se me levanta, pero bueno Ahí, cerdo Vale, venga En fin, juego de zombies en toda regla Genio Esto se puede coger, ¿no? Sí, esto lo cojo y como Bueno, 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 bueno Vale, un momentito Vale, un momentito Va, qué traicioneros son estos juegos Genios Te están esperando en todas las esquinillas, ¿eh? Ahí Ahí quedó esto Hombre, claro, obviamente El problema de este juego Es que ya tiene unos años Está la edición definitiva El primero, la edición definitiva Es muy buena Este lo que pasa es que no No está la edición definitiva En Playstation, nada Y digo, bueno Total para una partidilla A ver que aquí viene otro, ¿eh? Vale, tenemos la puertecita Vente, vente Hijo de puta Encima nos pilla aquí el vaivén del barco Dale, dale Ahí, al suelo, joder Ahí, cerdo Nos quería pillar ahí con el vaivén del barco, ¿eh? Menudo traidor Perfecto Perfecto Bueno, vamos a ir pillando todo, más o menos Uf, vale, vale Cuidado que aquí hay Aquí hay mandanga, ¿eh? Son físicas muy, pues, de estos años, ¿no? Claro Estos no sé si están muertos, tío Mira el puto cerdo este ¿Y este qué? Aquí la verdad hay bastantes cositas, ¿eh? Pero claro Bueno Bueno, vamos a pasar de aquí Buf, cuidado que viene gente por ahí, ¿eh? Uf, cuidado que ahí hay varios, ¿eh? Mierda Putos cerdos, tío Nos han pillado ahí Uf, es que ahí venían muchos de golpe, ¿eh? Ahí nos han pillado, pero de golpe, genios Es que también hay que decir que nos han venido todos de golpe, tío Ahí hemos, hemos, tendríamos que haber dado un poquito más de margen Ahí Ahora, por ejemplo, aquí que están en el suelo Hijos de puta Pues está fuera Recupero energía No he querido tampoco usar Es que ni me ha dado tiempo a usar el botiquín antes, ¿eh? O sea, es que tampoco Ahí Lo hemos hecho mal porque tendríamos que haberlo gestionado de manera Que nos vinesen por partes, igual que hemos hecho ahora Antes es que nos han caído los tres encima, casi Vale, bueno, a ver, ¿qué tenemos? Sí, palanquita Vale, bueno, seguimos avanzando Vale, vamos pillando aquí cositas Todos estos materiales hay que pillarlos Bueno, 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 es que sabía que en alguno nos iban a caer encima Suelo, genio Ahí Digo, en alguna seguro que va a estar esperándonos algún Algún amigo Por cierto, estoy pensando Una cosita que puedo hacer Que nos habíamos dejado un montón de latas aquí en esta parte Puedo pillar una Vale Ya está Bueno, bueno, pues seguimos avanzando, ¿eh? Vale, ahí hay una mesa, por cierto Hostia, esto Esto mola porque Aquí se puede Aquí podemos reparar la palanca, ¿eh? No tenemos suficiente dinero Mierda Pues putada, tío Porque ahí se puede Luego también lo que se puede hacer aquí ¿Esto cómo era? No sé cómo iba No sé cómo era esto Para arrojarlo, ¿cómo era? Un momentito, genios Vale, ahora no miro Este si no es que se nos va a echar aquí encima Bueno, bueno, bueno Ahí Menuda varilla, ¿eh? Menuda varilla, ¿eh? Mierda Joder, que nos pegan, ¿eh? Su puta madre, tío La madre que los varió Ahí Ahí, buena, buena A ver O mejor se nota que es tosco O sea, el juego O sea, el juego En tema física No ha envejecido bien Clarísimamente Que digo que aquí Aquí Es que no sé cuánta pasta tenemos Mira, ahí tenemos otro Otro botiquín Vamos a pillarlo Que aquí Aquí es que las armas se pueden reparar, tío Se puede reparar esto Y viene muy bien Porque así no se te rompen A ver Seguimos Es que nos piden 219 Y tenemos 201 Creo que voy a poner Equipado Creo que voy a poner equipado esto La La porra esta Tiene menos DPS Pero Pero pega unos guantazos industriales Avanzamos A ver, amigo Venga, aquí anda Coño Al suelo, jefe Hay que recuperar Ahí Consume bastante estamina Joder Qué patada traicionera Ahí Ahora es mantener pulsado Ahí está Ahí Coño Uy, vale Vale, vale Esto es bueno Esto es bueno Vamos a ver Ahí un botiquín Esto es bueno Genio Es pistolita, eh Esto sí Esto sí Esto sí Esto sí Que es lo nuestro Además, eh Mierda Y esto es escopeta Esto es escopeta Tío Vale Una cosa Entonces Vamos a ver Vale Aquí Vamos a equipar Espérate No, no Esto es que hay que ponerlo Esto nos hace desde aquí Eh A ver Un momentito Vale Eh, 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 eh Ahí está Inventario Espérate Esto es que como es con el panel táctil Todo, tío Ahí está Es select En el mando de Play 3 O de 360 Sería muy fácil Pero aquí tienes que hacerlo Desde el panel táctil Vale Vamos a equipar Eh, la pistola Ahí La escopeta Ahí Perfecto Ahí está Joder Ya te digo Tío Esto sí Esto sí Esto sí Pillamos Eh Vale Pero vamos a equipar La escopeta Esto Vale Ahí tal cual Vale Vale Joder Están aquí poniéndose Las putas botas Estos, eh Toma, genio Revienta Joder Porra de policía Vale Vale Por ahí viene un loco No Ha comido tela Este Joder Qué guantazo Tío Menudo tiro Bien Vamos por aquí Por ahí viene otro Hemos matado Hemos matado yo creo Que al de detrás También, eh Increíble tiraco, eh Hemos pillado Con 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 lo que ha sobrado Fíjate este Como lo hemos dejado También, eh Vale Por ahí viene uno Ahí está Crítico en el cabezón Joder Nos estamos poniendo Las botas, eh Genios Joder, tío La que estamos Montando aquí, eh Vamos a ir pillando Todo esto Que luego Hace falta El dinero Como ya habéis visto Vale Pillamos aquí Ammonición Vale Vale Por aquí debajo Joder La escopeta Cómo mete, tío Aparte es que Este personaje Que es lo que hemos dicho Es que Lo hemos visto al principio Precisamente Está beneficiado De las armas De De fuego Vale Entramos a cañón Vamos a recoger Todo esto Vale Vamos para arriba Tremendo juego, eh Ah, vale Aquí están estos ya Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Serpo Cuidado con ese, eh Un buen tiro en la cabeza No, mejor Mejor, mejor, mejor Mejor esto Mejor esto Ahora miramos la subida De nivel Vamos a por el gordito Aquel, ¿no? Ahí Ahí Habilidades Pues ponemos Habilidades Matar a patadas Aumenta la rabia Permite abrir cerraduras ¿Podrías poner un puntito aquí? Sí, en cerraduras Pillamos la porra Vale Vale Por aquí Nos marca ahí el mapa Hostia ¡Vale, nos cambian el... Sí Nos han dicho que encontremos Supongo que será por aquí Otra forma de entrar Ahí, buen crítico Vale Por aquí, ¿no? Coño Lo único que en tema de amonición Voy a tener que cambiar a la pistola Tampoco sé si es la mejor idea aquí para tal y como está el panorama Coño Caí el capitán Pescanova Este no me jodas que está ahí Coño, es que este está más gordito, ¿eh? Sí, sí, sí Cuidado, 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 genios Cuidado, cuidado, cuidado Uff Joder, tío ¿Cómo no lo detecta ahí el impacto? Ahí, joder, muérete Ahí, joder, al puto 8 Hostia, tío Claro, es que Y lo que no sé, tío Esperad un momento Una cosita Vale, es que tenemos aquí Es que la escopeta nos la han desequipado A ver Vamos a equiparla ahí Claro, tendríamos que venir aquí con la escopeta No sé por qué me han desequipado la escopeta ahí, ¿eh? No sé por qué Vale, y ahora Ahora Llegamos ya a la isla O sea, ahora ya es cuando realmente el juego Porque hemos estado en el barco Que bueno, eso Como juego de zombies está guay y tal Pero Lo que os decía de la fusión de zombies con verano Aquí ahora estamos Ahora sí que sí Hey, wake up ¿Tienes bien? ¿Tienes bien? ¿Qué pasó? ¿Tú? Llegué El barco El barco está muerto en el agua ¿Puedes caminar? ¿Qué? Yo... Maybe ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Para? Pero no es realmente no seguro aquí en la escopeta Hay una infección Un tipo de peligro ¿De nuevo? ¿Estás maldita? Vale, ahora hemos perdido todo el equipo Pero ahora ya, Genios, estamos En la isla Vale, uf, una hoz, madre mía Clavo Vale Dinero por ahí Pero es que ahora creo Espérate Es que es que, tío, como no lo ves en la izquierda justo Vale, exacto, ahora Vale, esto me gusta Ahora ya es cuestión aquí de ir haciendo avances ya dentro de la isla Remo, vale Vale, esto es por aquí Ahora ya sí, hombre, esto sí, esto sí Esto sí Vale, está aquí Vale Cojo uno, a ver Eso se abre ahí Dinerito Mapillets Vamos a pillar todo esto Molotov 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 Joder, nos hemos puesto las botas ahí, eh Joder Ahí Puf, ya digo Joder, en física se ha envejecido regular esto, eh Sí, sí Sí, sí Claramente, pero bueno Vale A ver, qué hemos pillado aquí Porra de madera Puño americano Y luego tenemos Molotov Molotov 2 Vamos a equiparlo, por ejemplo Ahí Eso es Vale Eh Vale Lo que ha pasado aquí Mi marido ha sido Pufo Lo que hay que tener Necesitamos Desde la noche Él Háblado 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 Perdón Háblado ¿Pap? ¿Tú bien? ¿Por qué me dices? Sitio espectacular, realmente genio Fijaos aquí Sitio verdaderamente espectacular Hombre Hay un tío muerto ahí, fíjate Zombie Al malo que estos juegos han envejecido Un poquito ya, claro Esto molaría que sacasen ya un nuevo Dead Island Joder, eso es lo que realmente molaría Para nueva generación, claro Imagínate un Dead Island hecho para Play 5 PC Series X Entra en el campamento Vale, vale, mira lo que hay allí Pues esto con permiso Me va a equipar un Molotowski Hostia, vale Están ahí que necesitan ayuda Ahí la lleváis, hijos de puta Espectacular jugada, genio Reconozcámoslo Espectacular jugada, eh Hostia, la que hemos montado ahí, macho Increíble, eh Trevor Rogers Perdón por el fuego, amigo Vale, aquí hay que ayudar Vale, hay que ayudar a los que están en apuros, eh Vale ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más gente en apuros? Ahí, al puto yo, joder Ahí, al puto yo, joder Ahí, vida energética Me quedo esto Vale, alguien allí también en apuros Toma, oh, le rebano al cabezón Increíble, genio Le rebano a la cabeza ese, eh ¡Qué jugada! Vale, aquí más están en apuros Hostia, aquí hay cositas, eh Pillo, pillo, pillo material Mira, para hacer un bate con clavos, eh Vale, bueno, ahora se ha puesto a llover Vale, dice, habla con Trevor Vale, bueno, esto de todas maneras Sí Hemos ayudado a esta gente ya Vale, ya tocaría hablar con Trevor y tal Pero bueno, ya está Por lo menos ya hemos visto un poquito de la isla también Que yo quería que llegásemos hasta la isla por lo menos Así que Ya está, hombre El juego envejeció regular Ya lo habéis visto que sí Ha ido bien, la verdad que no ha pegado ningún tirón Por lo menos que yo lo haya notado Ha ido bien desde el PlayStation Now Y digo, mira, pues jugamos a esto que está aquí en PlayStation Now Ya digo que estos estuvieron tanto el primero como el segundo O sea, tanto Dead Island como Dead Island Riptide Que es este que hemos hecho aquí Estos estuvieron hace tiempo en el Game Pass La edición definitiva además Pero bueno, ya está Que lo dejamos ahí Espero que hayáis pasado un buen ratito Nos vemos aquí mañana con más zombies A cuidaros, un abrazo Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!